Música Música ¿Alguien puede enseñarle a amar? ¿Qué forma tan curiosa tiene el Señor? 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 ¿Qué forma tan curiosa? ¿Qué forma tan curiosa tiene el Señor? ¿Qué forma tan curiosa? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tu piezo, porque no pones la vida en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, después de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz y siga a esta. Voy a intentar hacerlo de una mejor manera, no he podido, podímoslo, para que lo intentáis, para que suene bien, para que todo vaya por relativo, no hay mejor manera que voy a intentar hacerlo. El versículo 21 empieza, desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Desde entonces. ¿Desde cuándo? Desde entonces. Contesto inmediato a esto, si nos vamos a los versículos atrás. El Señor está con sus discípulos y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Sus discípulos le dicen, unos dicen que eres cual artista, los otros dicen que eres heridas, los otros uno de los profetas. Y él les dice, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces Pedro se levanta y dice, tú eres el hijo de Dios, el Mesías, el hijo de Dios viviente. Y desde ese momento, empezó a declararles que era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué desde ese momento? Les hizo confesar, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién decís que es él? ¿Es el Mesías? ¿Es el hijo de Dios viviente? ¿Es el hijo de Dios viviente? ¿Es el hijo de Dios viviente? Pues el Señor les declaraba a ellos, a sus cercanos. Él les declaraba que tenía que padecer mucho. No sé, pero ¿qué era para ellos el Mesías? Pues el Mesías es el hijo de Dios viviente, pero ¿qué era para ellos el Mesías? Allí en Israel, en el primer siglo, la teología judía tan solo recibía un Mesías que reinaba, un Mesías que nos vibraba, un Mesías que nos vibraba, un Mesías que nos vibraba del yugo de Roma, un Mesías que salaba, un Mesías que traía la libertad. Ellos no podían percibir, o Mesías que era entrecadado y crucificado y muerto. No podían percibir eso. A causa de una mala enseñanza, a causa de tener un Mesías incompleto, lleva a Pedro a hacer esta declaración. Y el Señor lo arrepentió y dijo, cállate, Satanás, porque no me lo estoy pidiendo. Hoy en día hay mucho de esto, han pasado los mil años. ¿Cuál es vuestro Mesías? El Mesías. El Mesías que sana. El Mesías que liberta. El Mesías que trae la paz. Yo pregunto, ¿y cuando el Mesías no liberta? ¿Y cuando el Mesías no te sale? ¡Felicidad! 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 No pensar conforme a la palabra, conforme a las escrituras enseñan. Llevo a Pedro a hacer esta declaración. David, una vez se propuso llevar al arca a Jerusalén. Y llamó a Jerusalén y a otro, que no recuerdo cómo se llama. A un día a otro, que no recuerdo cómo se llama. Y llevaron el arca sobre bestias. Cuando iban de camino, las bestias se resbalaron y el arca iba a caer al suelo. Entonces, Ufa, con buena intención, puso la mano sobre el arca. Cuando puso la mano sobre el arca, cayó formidado, murió. Las intenciones eran buenas, pero no lo hizo conforme a las escrituras. Muy bien. El arca tenía que ser llevada en los hombros, por barras, y nadie decía que jamás se podía tocar. No pensar cómo, conforme a la palabra, llevó ese hombre a la muerte. Lo fijaros en un detalle. Un hombre, aproximadamente, en los tiempos, un poco antes, hubo guerra entre los filisteos e Israel. Los filisteos y el cielo a Israel. Porque Israel, pues no andaba conforme a lo que el Señor quería. Un hombre, por tocar el arca, murió. Los filisteos se llevaron al arca. La tocaron y hicieron lo que quisieron. ¿Por qué no murieron? Los filisteos se queden. Muy bien. El juicio de Dios se cruzará a vosotras. No cometas el error que luza. Toma la palabra. Tus buenas intenciones carecen de valor. Tienes la palabra entre tus manos. Léela. Destróyete en ella. No se te ocurra jamás. Quita la cruz. Esco el nombre de tu casa. Jamás. He entendido algo. La mejor forma de amar que tengo a mi familia es poniéndole la cruz sobre su amor. Estoy predicando a mí mismo. Lo he entendido. Es la mejor forma de tener que amar. El amor pone cruces sobre su amor. Yo tengo que poner la cruz sobre él. Si no, estaría amando mal. No estaría amando correctamente. Y... Pedro... Yo creo que estaba amando al señor Pedro. Pero no estaba amando mal. Claro que la intención de Pedro no es bueno, señor, que esto no te pase la cruz. Tú. No. No. Tú no creía. Tú mando a los romanos. Tú la cruz. Y de cierta declaración de costumbre. Tú no teFFFF. Tú le pencemosavís. Tú t отправís. Tú le pencemás. Tú le pencemás. Tú le pencemás. Tú le pencemás. Tú le p знаем. que son reinados que levantarían después de él alguien que mantendría su trono apareciendo yo me imagino a Natal profetizando sobre David buscando ojo pero cuando David pecó porque hasta los planes el que dijo el señor es mi pastor y nada me faltará mira lo que pasa si el pastor tan solo por un momento saca el callado de tu cuello te vas tras el chabé si lo sigo por eso estamos tan necesitados de él tanto es que no se puede no se puede si no estás con él perecerás perecerás en el camino perecerás en el camino este camino es un camino de clavos hermanos largo el señor está delante a la vista de todos te va diciendo que vengas que vengas hacia él pero también está a tu lado cogiendo 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 de la mano y los clavos en medio de ese camino te punta hacen daño el señor cogiendo de la mano te dice que tenés claves clave tenés clavos la medida del amor es la obediencia y el mandamiento tanto obedeces tanto amas no hay más perdóname porque creo que con sitio no estoy dejando de alguna manera llevar la tal cuando el señor le dice a la tal que que vaya a amonestar a David me imagino que sufriría que le tengo que ir a para David a decirle que no es que a David pero Natán supo amar a David supo amarle en la bendición y supo amarle en la amonestación el amor que amonesta es un amor más genuino porque el amor es sufrir me imagino a Natán que iba a amonestar a David la historia es la historia de Betxabé y él cogió la Betxabé la tomó con mucho respeto la embrazó después llamó a su marido de la guerra a Urias el Eteo le hizo sentar a la mesa lo quiso emborrachar para que se fuera a dormir con su mujer pero era muy fiel era un servidor fiel y se quedó en la puerta del palacio y dijo el pueblo de Israel está en la guerra y yo vine a casa con mi mujer de ninguna de las maneras cuando vio eso David se sustó y llamó a su general y dijo ponerlo en primera filia en primera filia donde están los más valientes y cuando arrecie la batalla dejarlos solo tan grande fue el pecado de David no sólo tomó a su mujer sino que mató a su hombre o a Urias el Eteo el señor se enfadó y llamó a uno de sus profetas para que lo fuera a monistar si Natán no va David nos arrepiente la mejor forma que tenemos de amar a nuestros hermanos es decir la verdad no se trata de una tontería y de seguir diciendo verdad pero cuando es algo importante cuando ves que tu hermano puede caer puede hacerse daño decirle y decirle hermano no es bien por favor intentar hacerlo de capacidad Natán fue a David le dijo había un rico con muchas orejas y después había uno muy pobre con una sola orejita el muy rico iba por el camino y había un caminante que quería ir a comer y el muy rico quise coger una de sus orejitas cogió la orejita del pobre y se le dio un caminante esto lo explicó Natán a David entonces David enfurecido le dijo el tal merece la muerte cuatro veces pagará cuatro veces pagará David estaba cumpliendo la ley él solo veinte dos lo podéis mirar después y Natán le dijo eres tú David pero por el ministro David se arrepentió pero David aplicó la ley éxodo 22 una cordera por cuatro morieron cuatro de sus hijos a Absalón a Donías a Donías a Donón y a Ben Chabé 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 nosotros hermanos hemos salido de un lugar todos sabemos y tendemos a juzgar tendemos a coger la Biblia ejecutar la ley con severidad esto es así cuidado tenemos que ejecutar la ley es verdad pero cuidado David se juzgó por sí mismo cuidado con lo que sale de tu boca cuidado con los juicios que salen de tu boca porque de la manera que juzgas así serás la salva a Dios a Dios este Mesías incompleto nos salva a la mano este Mesías que solo sale y liberta nos salva a la mano a esto todo el mundo lo quiere yo lo quiero yo lo espero fue el Mesías que dice el que no el que quiera más a Padre y a Mare no es digno de mí a esa nadie lo quiere que es esto hermanos tenemos que para saber amar tenemos que estar saber lo que lo que dicen las escrituras porque si no amaremos mal y seremos arrepentidos por él y no 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 no